Generación Bicentenario, generación de hoy, lucharemos por siempre, por un futuro mejor. Música Enciende, chorita bendice, somos la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, chorita bendice, saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder. Borra la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder. Borra la mano, saca la cabeza si no la quieres perder. Borra la mano, saca la cabeza si no la quieres perder. Borra la mano, saca la cabeza si no la quieres perder. ¡Ey! 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 ¡Seguimos! Al Bicentenario debemos llegar fuertes como país. ¡Feliz Bicentenario del Perú! ¡Seguimos! ¡Ey! 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 ¡Galiluyes! ¡Ey! ¡Ey! Dice que en las aguas del rimo Amazonas se escotean a contra, ya todos tienen cuidado. Dice que en las aguas del rimo Amazonas se escotean a contra, ya todos tienen cuidado. ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Haneris! ¡Ah! ¡Jogarillos! Me gusta mazato, te gusta ayahuasca, me gusta ubichado, me gusta reser Digate a este leoriente, la cazón de mi abuela De la selva a la cumbia, te pone a un error, te pone aこの pasar Me gusta mazato, te gusta ayahuasca, te gusta ubichado, te gusta reser Digate a este leoriente, la cazón de mi abuela De la selva a la cumbia, te pone a удар, te pone abound No se enloquece, no se enloquece, tomando mazato, tomando ayahuasca, tomando machado, tomando recel Ahora sí, el mecenario, la chica es lo chica Así baila la chica, a ver chica, con cariño, sacude, 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 sacude Venga, venga, venga Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado de tropiezas Muévelo, muévelo, muévelo Aquí está la casa del mamaco Así es Sacude, hija, sacude, sacude Venga, venga, venga Sidney, acuérdate de anoche, acuérdate de anoche Sidney Venga, venga Desde quilos Somos el orgullo más único Explosión Hacer que el Perú cambie está en ti y en mí, juntos podemos hacer el cambio Hagamos del Perú un lugar mejor ¡Feliz Bicentenario!